Lamentablemente hay un reporte negativo en un siniestro vial, la pérdida de una viña menor. Indiscutiblemente que esto nos trae tristeza, nos trae preocupación, pero de todas maneras hay que afrontar todas estas situaciones y buscar los mecanismos para mejorar la movilidad y la seguridad en nuestro distrito. El proceso, la diligencia está en proceso de investigación, se están haciendo los actos urgentes, ya se hizo todo lo pertinente para la entrega del cadáver a medicina legal y se está haciendo todo lo pertinente para terminar el expediente y entregárselo a autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación, para que inicie el proceso de investigación correspondiente. Una vez la Fiscalía tome el proceso y le dé el curso pertinente, pues iremos sacando adelante las hipótesis que puedan tener este hecho. Bueno, cuando se hizo la reglamentación para el tránsito de vehículos pesados por la zona del paso a nivel, todo lo que tiene que ver con la calle 60 hacia la carrera 29, calle 71, puerta 25 de Agosto, vía Yondó y también hacia el nororiente en la parte de la calle 61 hacia la oriente de Ferticol y tomar la vía de Ferticol hacia el Boston para salir por esa parte. Indiscutiblemente que hay una problemática del tránsito de vehículos pesados toda vez que no se ha terminado la vía Yuma, que es la vía que se debe tener para que estos vehículos transiten y puedan minimizar cualquier riesgo en la zona urbana de nuestra ciudad. En cuanto a la restricción del vehículo, no estaba violando ninguna normatividad porque en el horario que estaba transitando estaba permitido. La restricción de esos vehículos está en horario de la mañana, en la mañana desde 11 y 45 a 1 y 45 de la tarde, que son las horas donde ellos no pueden transitar, y en ese horario no ocurrió el accidente. La restricción del vehículo es la que se debe tener en el horario de la ciudad. Gracias.